Hola, señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Este miércoles 19 de septiembre empezamos una nueva edición aquí en el Hotel Pazo Los Escudos de En Privado. Este programa de entrevistas que pretende acercarles a todas las personalidades del mundo político, social y económico de Galicia. Hoy abrimos este programa, esta nueva edición, con el secretario general del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda. Alfonso Rueda, buenas noches, buenas tardes, aunque se emite por la noche. Bienvenido en privado a Televigo. Muchas gracias. ¿Cómo están los ánimos ahora mismo en el Partido Popular con todo lo que está cayendo? Estamos muy cerca de las elecciones, falta un mes ahora aproximadamente y estamos sabiendo que tenemos mucho que trabajar, que tenemos que intentar llegar a todo el mundo, explicarle muchas cosas a mucha gente, especialmente a aquellos que legítimamente puedan estar enfadados o esperando a que les demos algún tipo de explicación, pues lo que vamos a intentar es decirles lo que hemos hecho estos cuatro años en la asunta, lo que queremos hacer y escucharlos y volverles a pedir que confíen en nosotros. Por lo tanto, estamos muy animados para hacer ese trabajo. A veces es muy difícil diferenciar, evidentemente, al gobierno autonómico no tiene nada que ver con el gobierno central, pero es difícil diferenciar. Los ciudadanos a veces no diferencian lo que son los gobiernos autonómicos y centrales. No le echan la culpa, a lo mejor, al gobierno central de lo que pasa en España o al revés. ¿Cree que la situación que vive ahora mismo España va a afectar a las próximas elecciones? Mire, bueno, usted mismo me lo decía. Una cosa son las elecciones en Galicia, otra cosa son las elecciones en España. El Partido Popular se presentó a las elecciones en España hace apenas nueve meses y obtuvo un apoyo muy grande y ahora toca elecciones en Galicia y toca examinar lo que hizo el Partido Popular en Galicia estos cuatro años y lo que queremos hacer en los siguientes cuatro años. Por lo tanto, de eso hablamos. Lógicamente, un contexto nacional. Nosotros formamos parte de un partido nacional, pero en las elecciones en Galicia se va a examinar la gestión del asunto de Galicia y lo que quieren los gallegos que se asumieron en los próximos cuatro años. ¿En qué manera puede afectar en la campaña electoral? Ya no tanto en los resultados como en la campaña. ¿Se va a utilizar la situación económica que vive el país en esta campaña? Mire, los partidos de la oposición, especialmente tanto el Partido Socialista como el bloque, ya están diciendo que si el Partido Popular gana en Galicia, pues entonces que va a ser un refrendo en España. Con lo cual yo saco una primera conclusión. No lo hemos hecho mal en Galicia, no son capaces de criticar lo que hemos hecho en Galicia y por lo tanto tienen que hablar de otras cosas. Entonces, frente a eso lo que le digo es que formando parte de un partido nacional, de lo que toca hablar y de lo que supongo que quieren que le hablemos, la gente que está llamada a votar el 21 de octubre, es de lo que se ha hecho en Galicia y de lo que se quiere hacer en Galicia. Los partidos de la oposición no quieren hablar de lo que hemos hecho en Galicia estos cuatro años, con lo cual interpreto, y creo que es fácil la interpretación, que tienen poco que criticar. Ya para dejar a un lado la política nacional, me gustaría centrarme también en otro tema de actualidad, este tema de obligado, de obligada pregunta. ¿Cree que la marcha de Esperanza Aguirre ha revuelto un poco ahora mismo al Partido Popular a nivel interno? Bueno, fue una marcha inesperada, desde luego. Yo desde luego, y estoy seguro que mucha gente más, no teníamos conocimiento de eso, el presidente de la Asuntos tampoco tenía conocimiento, y es lógico que alguien, con tanta trascendencia en todos los aspectos, como Esperanza Aguirre, que haga este anuncio sorpresivo, claro que puede revolver un poco, aunque solo sea por la sorpresa, a partir de lo que hay que hacer es una asociación ordenada, Madrid, la Comunidad de Madrid tiene que nombrar un nuevo presidente o presidenta, y ahora mismo están en ese proceso, pero sin duda que alguien con tanta importancia y con tanto impacto, como Esperanza Aguirre, como ha tenido siempre, que haya hecho ese anuncio, bueno, es lógico, que aunque sea por lo inesperado, se monte una pequeña convulsión. En la entrevista, por cierto, de este lunes de Alfredo Pérez Rualcaba, en la televisión pública española, habló del rescate de España y dijo, tajantemente, España no necesita un rescate, en cambio Rajoy no ha dejado muy claro si realmente se va a pedir ese rescate o no. ¿Qué piensa el gobierno gallego? ¿Cree que es necesario en este momento? Pues mire, eso quien lo tiene que decir, lógicamente, es quien tiene que tomar la decisión, que es el gobierno de España. Nosotros, volviendo un poco a lo que le decía antes, lo que podemos decir es que ahora que muchas comunidades autónomas están pidiendo el rescate al gobierno de España, Galicia no tiene que pedirlo, con lo cual, en fin, quiere decir que aquí hemos hecho las cosas por lo menos mejor que otras comunidades autónomas que ahora mismo están pidiendo rescate y que es noticia que puedan pagar las nóminas del siguiente mes. Esa es nuestra responsabilidad. Yo estoy seguro que el presidente del gobierno, y además lo está diciendo, está meditando la decisión y tomará la decisión que mejor corresponda a los intereses de España. Yo estoy absolutamente seguro que va a ser así y al señor Rubalcaba lo que habría que pedirle es que en vez de decir que quiere incendiar la calle, en vez de decir que no tiene por qué apoyar nada, que fuera un poco responsable y que entendiera que la decisión que finalmente tome el gobierno será la mejor para todos los españoles, o por lo menos eso va a intentar. Estas cuestiones debería ejercer una oposición, supongo que un poquito más responsable. Volviendo a la campaña, parece que está confirmado que Rajoy va a tener un perfil bajo en esta campaña, que va a estar lo justo aquí en Galicia. ¿Es por estos motivos que me decía antes que quieren explicar a los gallegos lo que se ha hecho en Galicia y no mezclarlo con la política nacional? No, mire, nosotros ya hemos dicho, aparte no ha habido ni nos la han preguntado y lo hemos dicho con absoluta transparencia, nosotros le hemos pedido al presidente Rajoy que venga a Galicia en la campaña, le hemos pedido que venga cuatro veces, pero pensando en una cosa fundamental, el presidente Rajoy estuvo más veces hace cuatro años, estuvo, no me engañó, parece que fueron seis veces, pero es que no era presidente del gobierno y ahora sí que es presidente del gobierno y todo el mundo entiende y desde luego nosotros le pedimos, yo incluso le pido como ciudadano, no como director de la campaña de mi partido, que lo primero y fundamental es que atienda los intereses de todos los españoles, pero sí que queremos que esté en la campaña, le hemos pedido que esté cuatro veces y yo espero que pueda atender esa petición, con lo cual eso que se dice de que Rajoy no va a estar en la campaña, no, va a estar siempre que sus obligaciones como presidente del gobierno se lo permitan y por lo tanto va a estar y yo espero que esté hasta en cuatro ocasiones. Hay algo que es obvio y supongo que los políticos lo habrán notado en estos últimos años, cada vez la gente está un poco, como lo diría yo, está un poco desconfiada de los políticos, hay cierta desconfianza, cada vez se confía menos en los políticos, de hecho las encuestas ya hablan de una gran abstención, ¿por qué cree que hay esta desilusión en la calle? Pues mire, yo lo entiendo perfectamente, cuando las cosas no van bien y ahora lógicamente estamos en una crisis económica y mucha gente lo está pasando realmente mal, los políticos no somos los responsables de gestionar las cosas públicas y por lo tanto de intentar arreglarlas, por lo tanto cuando hay problemas yo entiendo perfectamente que la gente piense que los responsables de solucionárselos pues o no lo están haciendo bien o lo podrían hacer mejor. A nosotros lo que nos corresponde con nuestro trabajo es ser responsables, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Oiga, en una situación de penurias económicas lo primero es pedir austeridad a la administración, practicarla con el ejemplo, creo que nosotros lo hemos hecho estos cuatro años en Galicia, e intentar mirar hacia el futuro y solo así recuperaremos la confianza porque está claro que es un hecho que hay una desafección hacia la clase política y nosotros lo que queremos decir es que ni todas las políticas son iguales ni todos los políticos somos iguales y creo que si creemos que somos diferentes en el sentido de que podemos intentar solucionar mejor los problemas lo que tenemos que demostrar es en el día a día. ¿Hasta cuándo los recortes? ¿Hasta dónde van a llevar los recortes? Pues mire, yo espero que hasta el menor plazo posible. El presidente del gobierno explicaba que las decisiones que tuvo que tomar se debían a la situación económica y que le hubiera gustado desde luego no tener que tomarlas y yo quiero recordar que Mariano Rajoy lleva ocho meses gobernando y la situación y el déficit el que nos confesaron y el que ocultaron y descubrió el gobierno de Mariano Rajoy cuando llegó era un déficit brutal y que probablemente si se hubieran tomado medidas cuando había que tomarlas que es cuando la tomaban cuando la estaban tomando otros países de Europa ahora no estaremos en esta situación no habría que tomar estas medidas. Por lo tanto, aplicando el realismo hubo que tomar estas decisiones y yo lo que espero es que produzcan su efecto cuanto antes y por lo tanto el crecimiento empiece cuanto antes y no haya que tomar más decisiones como las que recientemente ha habido que adoptar. ¿Cree sinceramente el gobierno que con recortes se puede incentivar la economía porque incluso hay algunas personas dentro del Partido Popular incluso hablábamos antes de Esperanza Aguirre que nunca fue muy partidaria de que se subiesen impuestos a los ciudadanos esas voces críticas que ha habido incluso dentro del Partido Popular ¿no cree que a lo mejor esos recortes están influyendo ahora mismo en que no se incentive la economía? No, yo creo sinceramente que estas decisiones había que tomarlas ahora también estoy seguro de que no van a ser las últimas que se están tomando y junto con estas decisiones hay que tomar decisiones de estímulo a la economía hay que explicarlas mejor yo no soy inconvencido de que la gente necesita que se le expliquen las cosas y de que el gobierno y mi partido necesita mejorar en los esfuerzos de explicación y eso nos tenemos que aplicar y esa explicación llevaría a que la gente entienda que no solo se toman medidas de que dejen de existir cosas que estaban existiendo sino que al mismo tiempo se están tomando decisiones valientes decisiones de crecimiento y decisiones que tendrán que dar su resultado también es decir que una cosa combinada con la otra y eso sin mucha explicación la gente no tiene por qué entender las cosas si no se le explica y si no se le explicamos la responsabilidad será nuestra Hablando de explicar en Vigo yo creo que han quedado muchas cosas por explicar por lo menos esa percepción que tienen los ciudadanos ha habido muchas protestas hoy mismo hemos asistido a una protesta cuando el consellero visitaba a los juzgados de funcionarios yo no sé si perciben ese descontento que hay ahora mismo en la ciudad de Vigo que ha pasado no se han explicado bien las cosas no se ha tenido la atención necesaria para con la ciudad más grande de Galicia o no Vigo es una cuando hay crisis una ciudad con tanto dinamismo económico como Vigo la nota especialmente y en eso las responsabilidades políticas si las hay entiendo que serán de todos no hay ningún sentido decir que una administración es responsable y otras no tienen nada que ver yo creo que es una responsabilidad política colectiva y a partir de ahí todos los políticos tendremos que intentar solucionarlas vuelvo a lo que le decía antes es lógico que la gente si ve que está pasando dificultades es que no esté contenta ahora también tendrá que considerar en que la buena política es la que le puede ayudar a solucionar las cosas y a partir de ahí se puede entender todo tipo de protestas bueno pues a que usted se refería efectivamente la que yo he estado visitando los jugados de Vigo junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia vocales del Consejo del Poder Judicial el fiscal superior ya ha habido una protesta pues mayoritariamente de sindicalista yo simplemente digo que hay que respetar todas las protestas siempre que se hagan por causas democráticos siempre que se respete el trabajo de los demás según tengo entendido las medios de comunicación tuvieron muchísimas dificultades para cubrir este acto lo cual en fin creo que no es lógico ni de recibo y debería llevar a reflexión a los que hoy protestaban y yo como responsable político lo que le puedo decir es que me produce cuando mínimo una cierta perplejidad me gustaría llamar la atención pues en fin de los ciudadanos en general que probablemente muchos de los representantes sindicales que hoy se estaban manifestando no lo hicieron hace un año y medio cuando se les redujo el 5% un gobierno socialista y no lo hicieron hasta que estamos muy cerca de unas elecciones respetando la libertad de todo el mundo esos son hechos que deberían llamarnos a reflexión y ver si los sindicatos se actúan igual en unas épocas y en otras o contra unos o contra otros ciertos sindicatos ¿se ha castigado a Vigo por el hecho de tener un alcalde socialista por tener a Abel Caballero y por esas malas relaciones que todo el mundo sabe que existen entre la Asunta de Galicia y entre el Consello de Vigo o no? yo creo que las cosas con que mejor se entienden es como un ejemplo le voy a decir hablando de mis competencias cuando nosotros llegamos a la Asunta de Galicia se aprobó a los dos meses antes del verano del año 2009 un plan de infraestructuras judiciales que lo que suponía era que se iban a construir grandes edificios judiciales en prácticamente todas las ciudades de Galicia empezamos al mismo tiempo con todas con diferentes gobiernos muchos días del Partido Socialista yo me puse de acuerdo con el alcalde socialista de Santiago en aquel momento era un alcalde socialista me puse de acuerdo con en aquel momento el alcalde socialista de Coruña en aquel momento era un alcalde socialista me puse de acuerdo con el alcalde en Pontevedra del Venegá me puse de acuerdo con el alcalde de Mil Partido con quien no pude ponerme de acuerdo es con el alcalde de Vigo consecuencia que hoy o están en construcción como es el caso de Orense Orense también por cierto alcalde del Partido Socialista o están a punto de inaugurarse como es el caso de Santiago o están a punto de licitarse ya o acabando las proyecciones en Pontevedra o en Coruña y resulta que en Vigo es el único sitio donde no hemos podido hacer nada con lo cual yo creo que no es cuestión de castigar a nadie es cuestión de que alcaldes de todos los coles políticos han entendido que es bueno colaborar con la asunta en beneficio de sus ciudades y el alcalde de Vigo ha entendido que lo mejor es confrontar con la asunta aún a riesgo y como consecuencia que obras que están haciendo en otras ciudades aquí no se pueden hacer con lo cual como creo que las cosas se explican y se entienden muy bien como ejemplo ahí tiene un buen ejemplo que afecte directamente a mis competencias Bueno, nos vamos a ir a publicidad dos minutos volvemos enseguida con el secretario general del Partido Popular de Galicia Alfonso Rueda Continuamos aquí en el Hotel Pazo Los Escudos con Alfonso Rueda Hablábamos antes de las relaciones entre la asunta de Galicia y el Consello de Vigo ¿Cree que la asunta de Galicia ha cumplido con la ciudad de Vigo con todos los compromisos que tenía con la ciudad de Vigo o cree que hay ciertos aspectos en los que debería haber mejorado? Mire, yo si le dijera que hemos cumplido el 100% de lo que nos gustaría haber hecho con todo el mundo no le estaría diciendo la verdad porque yo creo que siempre quedan cosas por hacer en todas partes y siempre tienen que quedar cosas por hacer un gobierno como el de la asunta que tiene ahora mismo y es bueno que se sepa más de 2.000 millones de euros menos en su presupuesto de lo que tenía el gobierno bipartito en su última legislatura con esos más de 2.000 millones de euros menos para poder gastar aquí se está construyendo un nuevo hospital hubiéramos hecho sin ninguna duda la ciudad de la justicia si el ayuntamiento hubiese querido colaborar se va a poner en marcha todo lo que tiene que ver con el ET en la parte que le corresponde a la asunta de Galicia se pone en marcha las licitaciones de la nueva depuradora en fin yo creo que se han hecho muchas cosas que además es lógico porque es que en esta ciudad está gran parte de la pujanza de Galicia y la asunta de Galicia lo que tiene que hacer es apostar por toda Galicia pero especialmente por los sitios donde va a tener un impacto mucho mayor con lo cual si la pregunta es ¿hemos cumplido el 100%? oiga, no pero es que en ningún sitio porque hemos tenido 2.000 millones de euros menos que creemos que aquí hemos hecho las cosas fundamentales en fin creo que hemos hecho un esfuerzo especial ¿va a ser esto una campaña de grandes promesas? no, no puede ser una campaña de grandes promesas porque además lógicamente yo creo que la gente no espera que le hagamos grandes promesas y la gente lo que espera ahora mismo es que lo fundamental lo sigamos atendiendo creo que todo el mundo entendería ahora mismo que no se hagan enormes obras de las que en otros momentos se podría pensar o proyectar y la gente ahora lo que nos pide es que le aseguremos lo fundamental yo puedo decir que lo fundamental en Galicia está asegurado oiga, el otro día era noticia en Cataluña que iban a poder pagar las nóminas del siguiente mes la Generalitat estamos viendo como se cierran partes de hospitales en muchas comunidades autónomas como en muchos sitios hay que aumentar el número de alumnos por clase porque no llegan los profesores para hacerlo yo creo que todo eso lo fundamental aquí en Galicia podemos decir que gracias a la política económica simplemente racional y de sentido común y de no gastar lo que tenemos que hemos seguido estos años bueno pues Galicia ahora mismo es la comunidad Comunidad del Eficitivo de España y lo fundamental puede estar atendido había 14.000 personas que recibían ayuda de dependencia cuando nosotros llegamos ahora con 2.000 millones de euros menos hay más de 40.000 hemos aumentado las plazas de guardería hemos aumentado las plazas de centros de día vamos a seguir dándole atención en la sanidad pública a todo el mundo y cuando digo todo el mundo es todo el mundo en fin creo que esas cosas fundamentales que la gente espera que mantenga un gobierno en tiempos de crisis eso vamos a poder atender habrá también cosas que se han hecho mal ¿no? o no sí por supuesto pero es que el político que le diga que lo he hecho todo bien pues en fin probablemente está dando el primer paso para que nadie le crea yo simplemente lo que me gustaría como resumen de lo que hemos hecho estos cuatro años en esta arquitectura que acaba es decir que intentamos hacer las cosas bien intentamos hacer las cosas con sentido común intentamos leer la realidad que nos decía que no nos gastáramos lo que no teníamos y al final el resultado es que somos la comunidad con menos déficit y lo fundamental puede estar atendido yo creo que eso al final es un buen resultado lógicamente dejando de hacer muchas cosas sobre todo las grandes inversiones porque no había dinero para hacerlas pero lo fundamental está hecho ahí a partir de ahí fallos seguro que muchísimos se habla ya ya han empezado a salir encuestas en algunas encuestas le da la mayoría en otras no tanto tenemos ejemplos como el de la voz de la Alicia o el de la razón que le deja como las puertas de la mayoría ¿cree que va a revalidar el Partido Popular esa mayoría absoluta? ¿están convencidos de que puede ser así? mire vamos a hacer todo lo posible como ya llevo unas cuantas campañas la segunda autonómica pero me ha tocado dirigir alguna campaña en mi partido he aprendido una cosa fundamental que el que parte a un mes de las elecciones como estamos ahora pensando que las tiene ganadas tiene muchísimas posibilidades de al final perderlas con lo cual lo que tengo que decir es que estamos simplemente en una buena posición para trabajar mucho durante este mes ser muy humildes yo creo que el que vaya diciendo que ya ganó y que tal pues en fin yo desde luego ni pienso hacerlo y le voy a pedir a todo el mundo en mi partido que no lo haga que sé que no lo va a hacer simplemente que trabaje y eso que haga una campaña yo estoy seguro nosotros desde luego así lo hemos planteado y supongo que los otros partidos también no una campaña como a lo mejor estamos acostumbrados a ver con grandes despliegues publicitarios porque ni son tiempos ni hay recursos ni probablemente lo entendería nadie entonces tendría que ser una campaña mucho más de proximidad una campaña de hablar con la gente sobre todo esa gente que está dudando incluso yo soy consciente gente que votó al partido popular en otras elecciones y ahora pues lo está pensando o está esperando que le vayamos a explicar el porqué de algunas medidas y qué queremos hacer eso es lo que vamos a hacer si lo conseguimos revalidaremos y si no oiga pues el voto es democrático y cada uno decide quién quiere que le gobierne el voto de Vigo por ejemplo en las pasadas elecciones autonómicas fue decisivo para ese escaño arriba abajo para que el partido popular tuviese la mayoría absoluta sí efectivamente y aquí en Vigo vamos a hacer un esfuerzo especial sin duda le decía que esta es la zona más dinámica de Galicia y con lo cual aquí por supuesto que para nosotros es fundamental desde todos los puntos de vista y también desde el punto de vista electoral nuestro mensaje al final yo se lo resumiría en dos apartados puede ser mucho más amplio simplemente primero poner en valor lo que creo que hemos hecho estos cuatro años la política que ha llevado a que Galicia ahora mismo cumpla sus compromisos y seamos insisto la comunidad más probablemente de España y segundo decir que nos presentamos con un líder al que todos seguimos que no discutimos entre nosotros como en otros partidos y que desde luego se presenta con un gobierno y un programa nosotros no tenemos que discutir con cuatro partidos más al día siguiente como nos repartimos el gobierno que va a hacer cada uno que cosas del programa son impensables aunque estuviesen prometidas en fin esas son las dos opciones o uno o cuatro o cinco en estas elecciones concretamente yo creo que ahí se abren nuevas incógnitas que no teníamos en otras elecciones estaba todo como más decidido ahora mismo irrumpen en el panorama gallego nuevos partidos está el partido de Beiras que una personalidad que siempre ha tenido bastante tirón entre las fuerzas nacionalistas y después el partido de Mario Conde que tampoco se sabe qué incidencia puede tener entre los electores gallegos ¿cómo ve estas nuevas fuerzas políticas? Sí, efectivamente la situación es diferente hace cuatro años había un partido popular unido y con un líder ahora vuelve a haber un partido popular unido y con un líder eso no ha cambiado el partido socialista se presenta como un líder absolutamente discutido entre ellos mismos en fin hace cuatro años no sé si se da la situación ahora es clarísima y en nacionalismo se presentan pues tres partidos nacionalistas un bloque A un bloque B y un bloque C y aparte pues efectivamente están otros proyectos como el que usted mencionaba que son una incógnita y simplemente lo que le puedo decir es que a día de hoy cuando falta un mes hay dos cosas claras son proyectos absolutamente personalistas y están en ese grupo de los que no quieren que gane el partido popular y por lo tanto prefieren que haya un en fin una unión de cuatro o cinco partidos que ahora mismo discuten entre ellos y que luego si pueden se unen eso es lo que hay y eso es el panorama que tenemos La pregunta del millón ¿gobernaría el partido popular con Mario Conde en el caso de que el partido popular no llegase a la mayoría absoluta y Mario Conde consiguiese algún escaño? Mire nosotros vamos a trabajar para tener mayoría para gobernar y sin que ni con Mario Conde ni con cualquier otra fuerza política nuestro objetivo es gobernar porque además eso es que eso es muy importante que y me gustaría que los otros partidos pudieran decirlo también y oiga nuestro objetivo es llegar a gobernar con nuestro programa y con los candidatos que nos presentamos creo que el resto de partidos incluido el señor Mario Conde pues no serían capaces de decir ahora mismo quién sería el presidente quién sería el vicepresidente qué partes del programa tendrían que romper porque son incompatibles con aquellos que quieren gobernar en fin ese es el planteamiento del partido popular y ese es el planteamiento de los demás incluido el señor Mario Conde Bueno pues ya nos tenemos que despedir queda un mes duro por delante para todos los partidos políticos de cara a las próximas elecciones supongo que Vigo lo decía antes es el centro de atención de todos los políticos por ser la ciudad más grande de Galicia y supongo que lo merece esa atención pues suerte y no sé si ya para despedirnos quiere decir algo a los vigueses de cara a esta campaña Bueno pues muchísimas gracias primero agradeceros la oportunidad y decirle que efectivamente el partido popular que apoyó al gobierno de la asunta estos cuatro años ha hecho un un esfuerzo especial en Vigo hemos intentado cumplir los compromisos fundamentales en momentos en los que había que priorizar porque los recursos no eran y mucho menos aquellos que disponían las administraciones en otros años y por lo tanto siendo conscientes de que quedan cosas por hacer nos presentamos con un bagaje que está a la vista y con el compromiso de que si volvemos a revalidar la confianza de los ciudadanos de Galicia y por tanto también de los ciudadanos de Vigo bueno pues seguiremos con esta tónica e intentando llevar a la práctica todo aquello siguiendo todo aquello que hemos iniciado e intentando cumplimentar todo aquello que no haya sido posible Bueno pues gracias por haber estado con nosotros aquí en Televigo a ustedes les espero la próxima semana a esta misma hora estaremos hemos empezado con el número dos del partido popular estaremos la próxima semana con el secretario general del PSD Pachi Vázquez hasta entonces les espero gracias por su atención buenas noches ¡Gracias!